Música Sobrao de esperanza, falto de chucaela Lo que piense de nosotros me la pela Y lo alijo del más grande que a mi vela Cantando a la alegría llena y toce pena Muy tres carroñeros Quieren mi dinero Pa' sacar tajada Y no ve ni un euro Mira mi bolsillo No llevo nada Un libre y un par de porrillos Un besero y llanta Tú es mentira en verdad según como lo veas Si canto es porque siento pena Si es por necesidad yo haría lo que fuera Y para que desare mi vela Sobrao de esperanza, falto de chucaela Lo que piense de nosotros me la pela Y lo alijo del más grande que a mi vela Cantando a la alegría llenito de pena Por mucho que la vida a mi me presione Por todo lo que falle que Dios me perdone Mi música pa' gente con depresión Sobrao de esperanza, falto de chucaela Y pa' mis hermanitos de las prisiones Sobrao de esperanza, falto de chucaela Y para que desare mi vela Y para que desare mi vela Un libre y un par de porrillos Y para que desare mi vela Y para que desare mi vela Y para que desare mi vela